buenos días mis buenos días buenos días chicos hoy día estamos lunes 11 de octubre no vamos a comenzar por favor activen todas las cámaras ya vamos a comenzar principalmente dándole gracias a dios con la oración y el momento este cívico no vamos a compartir la pantalla con la diapositiva por favor activen sus cámaras vamos a realizar la oración de la mañana como ustedes saben estamos en el mes de octubre el mes del santo rosario y de las misiones y nuestra semana empieza en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a pedir oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento para que se produzca una conversión de corazón en él también vamos a orar por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo especialmente en nuestro país oremos por todos los estudiantes docentes y padres de familias oniglenses para que nos abramos al llamado de dios para ser misioneros y predicar el evangelio con nuestro testimonio de vida el día de hoy vamos a tratar el tema número 6 que es las bienaventuranzas mateo 5 versículos que van del 1 al 2 al ver jesús a las multitudes subió al monte se sentó y se le acercaron sus discípulos entonces él les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ellos generarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y se desjusticia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de dios bienaventurados los que padecen de persecución por la justicia porque ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis como os injurien os persigan y os calumnen de cualquier modo por mi causa alegraos en la misma manera persiguieron a los profetas que hoy que os precedieron ¿no? entonces ahí tenemos las bienaventuradas que son diez y nos llama a ser pacíficos a seguir los caminos del señor ¿no? dígame mi amor en las catequesis milagros son bienaventurados ah ya muy bien ahí vamos a orar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén también a la virgencita dios te sabe maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrada maría vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía por tu inmaculada concepción que cae en pecado mortal y muera sin confesión vos como de buena madre dame tu santa bendición que la recibimos todos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a realizar el momento cívico con el tema día de la interculturalidad y la plurinacionalidad en ecuador no vamos primeramente a cantar el himno a ver todos chicos de pie todos de pie por favor no veo que estén de pie todos de pie voy a nombrar a los chicos que no están de pie por favor activen sus cámaras todos de pie 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 los primeros los chicos del suelo que el soberano es pichilla de co Y perdieron su sangre por mí. 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 Mañana es el cumpleaños de mi abuelita. Ay, ve, el 12 de octubre. Solo que ya murió. Ay, ya, ya. No, mi amor. Ya murió, pero mañana va a cumplir años en el cielo. Mis, dígame, mi amor. Tienen la cámara muy arriba. Ya, entonces tenemos ahí lo que es el día de la raza, ¿no? El día de lo que estamos celebrando el 12 de octubre, en donde tenemos que respetar, ¿no? Respetar cada una de las etnias que hay en el Ecuador, ¿no? Vamos a cantar el himno al colegio, por favor. Ya vamos a cantar. Por favor, todos de pie. Espérame un ratito. Espérame un ratito. Espérame un ratito. todos de pie, por favor estudia de su camino en excelencia es el botán de la presión de la vida y la luz de la presión de la misericordia para seguir adelante en un regreso con el que viste en un lugar de juventudes con el maestro, para mí, que no te quiero no enseñamos que aquí va a ser feo de amor en sus besos, con el que tú también digo de guión y siempre el primero de ocasiones y tumbadas en un ejército con el que viste en un cagado con atención a la risa, la respuesta del poder alegría, trabajo y oración salen las silencios, patos y caminas a tu vera y nuestro mundo a ellos se crean siguiendo alegría y oración con el que viste en un cagado con atención con el que viste en un cagado con atención en una magneticación con el que viste en un cagado con atención con diámenes que vamos a enseñar y no me gusta con el que viste en un cagado con atención y por último Pedro viste en un'ac buy f jornada con 73 hasta otro nuestro vecino que damos esta victoria Gracias por ver el video. 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 Gracias dueñas. Presente mis. Espinosa. García Luciana. Presente mis. Lanis. Presente mis. Yare. Presente mis. Clara. Presente mis. Iker León. Carlos López. Presente. Ian Lucero. Brianna Malagón. Presente mis. Mantilla. Presente. Martínez. Elian Mera. Presente. Aisha Miranda. Presente mis. Montaño Valentina. Presente mis. Ana Olvera. Luis Ortega. Cristel Paredes. Cristel Paredes. Presente. Noelia Parra. Presente mis. Noelia. Noelia. Pata. Yanni Pazmiño José Luis Peralta Ana Paula Pincai Sofía Pozo Matías Rivas Dominic Dania Zumba Jerónimo Estefany Zambrano Y María de los Ángeles Crijalva Mi disculpe La mamita de Nadia dice que está con problemas de internet No se puede conectar Si, ella ya me escribió Me indicó que tiene problemas con el internet Ya, ok Entonces vamos a compartir la pantalla Por favor chicos pongan mucha atención Porque de ahí pues vamos a realizar pues el taller Entonces por favor Activen sus cámaras y estén atentos a la diapositiva Ya, entonces tenemos el día de hoy Vamos a hablar sobre lo que es la sustentabilidad El objetivo pues explica las características de la sustentabilidad Como base de las regiones por su diversidad Para un desarrollo de vida sustentable Como expresión de un compromiso ético Y tenemos ahí la destreza pues discutir el concepto de sustentabilidad Como expresión de un compromiso ético Vamos a observar el video La sustentabilidad tiene en cuenta todos los comportamientos humanos Vinculados con lo económico, lo ambiental y lo social El mundo es sustentable Actualmente el mundo es insustentable Estamos consumiendo un 35% más de recursos De los que el planeta es capaz de aportar Y de la contaminación que puede absorber Así, no es posible el desarrollo económico Ni asegurar la equidad intra e intergeneracional ¿Cómo se define una ciudad sustentable? Una ciudad es sustentable si logra generar un sistema Que le permita seguir funcionando en el futuro Sin declinar por el agotamiento O la sobrecarga de los recursos de los cuales el propio sistema defiende Una ciudad sustentable requiere de patrones de desarrollo innovadores Y estilos de vida creativos y conscientes Que permitan mantener los niveles de bienestar de las actuales generaciones Sin comprometer las posibilidades a las próximas ¿Cuándo una ciudad es sustentable? Cuando cambia el sistema lineal de pensamiento y de gestión Por uno circular y holístico Se comporta como un ecosistema sin externalidades negativas Satisface las necesidades de los ciudadanos Elevando su bienestar Sin dañar el medio natural Y sin comprometer las necesidades futuras De respuestas creativas, innovadoras Muy buenos días Buenos días, un ratito por favor Espérame un ratito Sí, dígame No, Samalita La voy a desconectar un momento a mi hija Porque tengo un problema con el audio Ya, está bien Gracias Ok ¿Qué hace la ciudad de Buenos Aires? Desde ciudad moderna y sustentable Buenos Aires Ya, entonces ahí tenemos lo que es la sustentabilidad Entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Es la habilidad, ¿no? De nosotros de lograr una prosperidad económica Pero sin dañar lo que son los recursos naturales, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo que es la economía Ya, de lo que nosotros queremos Desde el bienestar Con los recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prácticas sustentables? Entonces, pues, ahorrar energía Tenemos que cuidar el agua Porque el agua también se puede terminar, ¿no? Convertir la basura orgánica En lo que es de cosas que pueden ser productivas, ¿no? Utilizar bicicleta Porque ustedes saben que en algunos países, pues, utilizan bicicleta Ya, porque Genera mucho dióxido de carbono Y contamina el ambiente, pues, los carros, ¿no? Utilizar envases reciclables Ayudar a limpiando Este, lo que es la naturaleza Comenzamos colocando Más plantas, ¿no? Sembrando más plantas, ¿no? También tenemos que reducir Reutilizar Y reciclar Así como las tres R, ¿no? Evitar el uso de productos químicos Porque eso daña la capa de ozono, ¿no? Y seguir una dieta baja en carbono No abusar de la carne Y adquirir productos frescos, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas prácticas Que ayudan a lo que son La sustentabilidad de un país, ¿no? Aquí tenemos otro concepto De lo que es sustentabilidad, pues, ¿no? Significa gestionar y conservar Todos los recursos naturales Y orientar los cambios institucionales Y tecnológicos De manera que se asegure la capacidad Para satisfacer, ¿no? Las necesidades, pero ¿Para qué? Para las futuras generaciones ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar El medio ambiente, ¿no? Tenemos ahí que hay factores políticos Desacuerdos Leyes ambientales Intereses Tenemos también Negligencia de personas Que habitamos el mundo En el planeta, pues Y que vamos deteriorando Porque vamos a la playa ¿Y qué hacemos? Botamos basuras en la playa Y es ahí donde va a afectar A lo que es el ecosistema De los animalitos, ¿no? De los peces También tenemos Los que son los factores económicos Que es la industria La globalización La contaminación Entonces tenemos ahí Algunos factores, pues Que nos ayudan A lo que es la sustentabilidad De una Este, de un país, ¿no? Tenemos ahí La democracia No violencia Y paz Contablecer las instituciones Democráticas Brindar transparencia Y rendimiento de cuentas En la gobernabilidad Claro, porque Se puede imaginar Si hay una guerra O una violencia ¿Qué es lo que va a hacer? Va a contaminar Este, el medio ambiente ¿No? Si hay una guerra ¿Por qué? Porque van a tirar bombas Van a tirar este Este, utilizan Lo que son este Los cañones Entonces todo eso Pues va a dañar El medio ambiente, ¿no? Integrar en la educación formal Y en el aprendizaje Y en las habilidades El conocimiento Y los valores necesarios Para un modo de vida sostenible Tratar a todos los seres vivientes Con respeto y consideración Aquí tenemos nosotros el caso De que, por ejemplo Hay personas, pues Que cazan animales, ¿no? Y cazan En una proporción elevada, pues Y no permite Que estos animales, pues Se reproduzcan de nuevo, ¿no? Entonces tenemos que Este, si vamos a A lo que es Cazar animales Pues este Sea con Con respeto, ¿no? Promover una cultura De tolerancia No violencia Y paz ¿Cuáles son los tres pilares Del desarrollo sostenible? Tenemos lo ecológico Que es lo que son las plantas El social Y lo que es económico Entonces todo esto Tiene que haber En un equilibrio Para que un país Sea sostenible, ¿no? Ambiental Tenemos la compatibilidad Entre la actividad social De la empresa Y la preservación De la biodiversidad Y de los ecosistemas, ¿no? Tenemos ahí Sus impactos Debe cuidar La no generación De recursos difíciles O lamentables Porque tenemos nosotros Se han escuchado ustedes Que tenemos animales Que están ya En extinción, ¿no? Entonces tenemos Que conservar Esos animales Por eso que En Galápagos Pues Hay animales Que son únicos, ¿no? Y tenemos que Conservar Esos animales Los grandes problemas Planetarios Tenemos nosotros Lo que es La superpoblación Y las desigualdades El incremento Del efecto invernadero La destrucción De la capa de ozono Humanización Del paisaje La erosión A lo que hablamos De erosión Es el desgaste De la tierra, ¿no? La desertización O sea que Como desierto Y la destrucción De la selva A escala local Pues el sistema Productivo El agua Los residuos domésticos El suministro energético Y el sistema De transporte Por eso ven aquí A la tierra Como un dolor De cabeza, ¿no? Que está como Enfermo ¿Por qué? Porque no cuidamos Lo que es El medio ambiente, ¿no? Vamos así Ahora sí A realizar Lo que es La actividad El taller Por favor chicos Todo con tu hojita Del taller De Que vamos a realizar De desarrollo humano Integral Ya Entonces tenemos ahí Nosotros La actividad Dos Entonces dice Une cada concepto Con su definición Aquí tenemos nosotros Lo que es La deforestación La contaminación Y la sobre Explotación Que eso hace Que un país Pues no sea Sustentable ¿No? ¿Por qué no aparece Uno? Dígame ¿Y por qué no aparece Uno? No aparece ¿Qué cosa? Uno No aparece Taller Uno Aparece Taller Dos Es que estamos Es que estamos En el taller Dos Mi amor La semana pasada Hicimos el taller Uno Ya entonces Este ya es La segunda semana Y entonces ya tenemos Nosotros el taller Dos Ya entonces Tenemos ahí Unir ¿No? Tenemos que relacionar Cada concepto Con su definición ¿No? Entonces tenemos ahí Lo que es la Deforestación Ya acá tenemos Un concepto Que dice Es la explotación Excesiva De un recurso Natural En los recursos Renovables Ocurre cuando Su explotación Es más rápida Que su ciclo De recuperación ¿No? Tenemos aquí También Existen muchos tipos Lo que incluye La emisión de gases El derrame de petróleo Y la basura Entre otros La contaminación Y tenemos Otro Concepto También Que dice Es un proceso Es un proceso Mediante el cual Un área Deforestación Ok Es un proceso Mediante el cual Un área de bosque Pues queda sin árboles ¿No? Entonces Ahí nosotros Lo que tenemos que hacer Unir Con cada uno De los conceptos Luego en la parte De acá pues Vamos a marcar Verdadero Si es verdadero O F Si es falso ¿No? De acuerdo A las Este Al enunciado Que tenemos ¿No? Dice La preservación Consiste en utilizar Los residuos Dándole un nuevo uso Al descontaminar Recuperamos Aquellos lugares Dañados por la contaminación Entonces Tenemos aquí Y luego aquí Vamos en esta rayita De aquí Vamos a colocar Si es verdadero O falso ¿No? Entonces chicos Vamos a trabajar Con esto De la sustentabilidad ¿No? ¿Alguna pregunta? Ya Entonces vamos trabajando A ver Los quiero ver Trabajar No los No los veo Contra No los veo